Música Living Tanuato presenta Fiestas patronales La Soledad 2022 Que tal amigas y amigos de Living Tanuato Estamos de regreso en la Soledad, municipio de Ecuador, Michoacán México, hoy día 28 de diciembre 2022, celebrando sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad Muchas gracias a todos que han estado viendo este video hemos estado por aquí también, con mucho cariño para ustedes, llevándoles pues ahora sí que las grabaciones no podemos estar en vivo pero con cariño grabamos aquí para todos ustedes, no olviden de compartir si les está gustando este video y también les invito a que si ustedes apenas conocen esta página dejen un me gusta y comiencen a seguir con Living Tanuato ¡Gracias! 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 De este lado la representación de El hijo pródigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Peregrinación, 28 de diciembre Vemos esta bonita participación en la danza porrefecha de San Francisco de Ecuador, aquí mismo desde el municipio Vemos esta bonita participación en el municipio Vemos esta bonita participación en el municipio Vemos esta bonita participación en el municipio de estrella de la mañana, estos bonitos carros alegóricos de doble vista Y que hacen aún más bonitas estas peregrinaciones Y ahora este cuadro, Jesús vence el mal Vemos esta bonita participación en el municipio Este es el ballet versátil Andrómeda de Yurécoro, Michoacán ¿Está bien por aquí presente? ¿Está bien? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Día 28 de diciembre. Día 28 de diciembre de 2022. Aquí en la soledad. En sus fiestas patronales. En honor a la virgen de la soledad. Muchas gracias. 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 Y con mucho cariño. Queda este recuerdo para cada uno de ustedes. Que estén muy bien y felices fiestas. Saludos. Gracias. Gracias. Saludos. 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 el amor del Padre, el amor del Padre, el amor del Cristo y el amor del Padre.